¡Vámonos! ¡Pá atrás, para atrás, para atrás! ¡Lleguen! ¡Lleguen! ¡Súbate, Luis! ¡Lleguen! ¡Súbate, súbate! ¡Ey! ¡Súbate! ¡Ey! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Súbate, para salir! ¡Súbate, súbate, súbate! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡El compañero! ¡Súbate! Súbense, súbense, Alexis, para que vea el... Alexis, súbense, súbense, vámonos. Ahí viene mi compañera, tú venga el compañero, aquí viene el compañero. ¿Quién viene? ¿Quién falta? Él, él, salga. ¡Marco, marco! Ya vámonos, Nick. Pero ya no puedo avanzar. No puedo avanzar. No puedo avanzar. No puedo avanzar. Agachín, no sabes que puedo avanzar. Gracias, que chanquilla. Se puso pulmón, no sé. ¡Ah! ¡Mete! ¡Miguel, Miguel! ¡Ayúdanos! ¡Ah, mamá! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Miguel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miguel! ¡Ah! 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 ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¿Aquí en coltera? Estamos cortados. ¿También? ¿También? ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Por favor, no se muevan! ¡También! ¡Ya, ya, 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 separamos! ¡No, no te muevas porque te vas a cortar! ¡No se muevan, no se muevan porque hay mucho vidrio! ¡Hay mucho vidrio, no se muevan! ¡No se muevan! ¡No se muevan, hay mucho vidrio! ¡Te estás cortando, no te muevas! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Estás bien? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Sí! ¿De la tinaja?